Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a jugar Stumble Boys, pero si toco el color azul se acaba el video. Empecemos. Bueno gente, nos toca Jungle Roll. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! casi me sale clasificamos me voy a enfrentar al Moshi chicos de ahí no sé si lo vieron nos toca umble stumble ahí está el Messi tengo miedo este chicos este es el color celeste así que no me vengan a decir que es azul porque es celeste y bueno pasamos Messi pasa no pasa el Messi F por Messi chicos no sale laser tracer no creo que clasifique pero bueno vamos a ver acá tengo miedo de las personas que tienen el pollo eso es lo que me da miedo mirad me da miedo el Aaron ese y el pollito y el robot también que le vi un puño y algo así mira se golpea el todo el gente a ver a ver por favor no me golpees lo que no ver me da miedo lo que no me da miedo A ver, a ver Gente, es muerto A ver, yo quiero que gane el coso, el otro este Porque Ramón quiere el puño y no me gusta eso, eso es de ratas ¡Qué pro! ¡Es un pro! ¡Es un pro! A ver, a ver, a ver ¡No, gente! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Baila Ramón, baila! Bueno, gente, vamos a girar la ruleta No veo Y no salió Bueno, sigamos Bueno, gente Acá no hay nada azul No me van a decir que el piso es azul Porque es celeste Así que Déjenme vivir Bien, nos choca esto Pasamos por acá Corremos, corremos, corremos No, no pude hacer El protips ¿What? ¿En internet? No sale el protips Correle, gordo Correle Clasificamos Bueno, gente No sale el equipo de futbol No sale el naranja Vamos Me salve de pura suerte No sale el naranja Ay, chicos La skin no se vale Por si acaso La skin no se vale Porque no me gusta Hacer con la skin Si toco la skin azul Pierdo Así que no No se vale la skin Solo se vale la skin El arco y las guardias Esas Ay 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 Cabezazo No toco el arco No toco el arco Me he aburrido esto Mejor Voy a hacer un corte Bueno, gente Falta poco Falta poco Terminamos Venamos 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 Vamos Decía deus pai Arre Bueno, gente Nos toca Bot Bash Tengo miedo Y si hacemos El protips Bueno Tengo que tener Cuidado con las cosas Con los bichos Estos azules Bueno Por ahora No me toco Ninguno Pero tienen Parte negra Así que No Y bueno Quedamos eliminados Bueno, gente Hasta que el video De hoy La verdad que No quiero que se haga Tan largo Pero bueno Cumplimos el reto Y toque el color Azul Ahora Chau, cracks